Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. En el episodio de hoy me acompaña Leandro Pájaro, director del programa de Analítica Estratégica de Datos, un programa que tiene tanto especialización como maestría. Leandro, bienvenido a Filosóficamente Liberal. Muchas gracias Juan por la invitación, contento de estar aquí en tu programa. Yo también estoy muy contento porque sé que estos temas que vamos a tratar en el día de hoy son muy interesantes. Cuéntanos brevemente un poco acerca de tu formación académica y de tus áreas de interés. Bien Juan, yo soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tengo una especialización en gerencia de sistemas de información de la Universidad del Norte, una maestría en ingeniería informática de la Universidad Oberta de Cataluña y tengo cursando actualmente una maestría en ciencia de datos. Mis temas de interés, desde que yo salí de la universidad, digamos que he tenido la fortuna de trabajar en toda la línea de la ingeniería de sistemas de instalador, de redes, desarrollador de aplicaciones, la parte de gerencia de proyectos y ahorita en estos últimos años me he dedicado al tema de la aglítica de datos, trabajar con estos temas de inteligencia artificial, inteligencia de negocios y es lo que he estado desarrollando últimamente. Ahí, bueno, tenemos en materia de una vez porque esto me parece muy interesante y el tiempo vuela. Los datos, los datos, yo recientemente de los libros que he leído que me han causado mucha impresión, uno ha sido el de Yuval, o los libros de Yuval Noah Harari, este historiador israelí, que en su primer libro, de animales a dioses o sapiens, como también es conocido, cuenta cuál es su visión de cómo fue posible que el ser humano en el curso de unos de los últimos 70 mil años llegara a ser de un primate más a este animal que ha construido esta compleja cultura que hoy en día observamos y que tiene tecnología y que nos ha permitido unas proezas impresionantes. Mi otro libro es el de Jared Diamond que se llama Pistolas, Gérmenes y Acero, en el cual también hace un análisis de por qué algunas culturas lograron ciertos desarrollos tecnológicos, culturales y otros no. Y ambos coinciden en algo y es decir que para que un grupo de seres humanos pueda superar la convivencia de cierto número de individuos, en las culturas, digamos, hace 70 mil años, cuando el hombre vivía mucho más parecido a lo que hoy observamos en chimpancés o en gorilas, vivíamos en grupos que no excedían de un centenar de miembros. Pero para que pudiéramos dar ese salto, a que pudiéramos agruparnos en números mucho más grandes, eso ya desde ahí ya requería la administración de cierto tipo de información para la distribución de comida, para el control de la economía, incluso desde sus principios. Y desde ese entonces estamos utilizando datos. ¿Por qué son tan importantes los datos para el ser humano? Claro que sí, Juan. Ahorita estamos viendo como una especie de boom, como una especie de moda con relación a todo el tema de los datos. Pero como bien lo mencionas, eso lleva muchísimos años. Yo no me remonto hasta el tema de los inicios, pero ya en el imperio romano, todo este gran imperio empezó a trabajar con temas estadísticos para controlar todo el tema de la población que tenían en su imperio, el tema de los soldados, de la alimentación, de cómo tenían que organizar el tema de los impuestos, recopilar toda esa información. Ahí ya estamos empezando a hablar de datos. Obviamente no teníamos toda la ayuda tecnológica, pero los datos se convirtían en un aspecto fundamental para la toma de decisiones. También tenemos el tema de estos astrónomos que empezaban a predecir fenómenos naturales a partir de la observación de ciertos fenómenos, de ir anotando todos los ciclos solares, todo el tema de los desplazamientos de las estrellas. Todas esas mediciones le permitían hacer predicciones que en algún momento se empezaron a considerar como una especie de brujos o magos, pero realmente no, no es ninguna magia. Es el análisis de los datos, empezar a uno a controlarlos a partir de ellos, empezar a tomar decisiones. De hecho, ahorita hay una cita de Arthur Ciclar, uno de los escritores de ciencia ficción más conocidos, que dice que si la tecnología no parece magia, es que no es lo suficientemente avanzada. Y realmente sucede así. Ahorita mismo, prácticamente que a partir de los datos, nosotros pudiéramos empezar a conocer una persona, incluso nos empiezan a conocer muchísimo mejor que mi mamá, que mi hermano, que mis amigos. Es decir, los datos te van llevando a ti a tomar decisiones, es decir, a conocer o a predecir cosas a partir de toda esa gran cantidad de información. Entre más recopilemos más información, pues vamos a poder ser más asertivos, más inteligentes, porque ahí viene el tema de la inteligencia. La inteligencia es saber decidir en un momento dado qué opción elegir. Y para yo poder elegir, pues necesito conocer o tener información. Y en este caso, los datos son los que me dan a mí esa información. Entonces, claro. Entonces, ahí hay dos puntos que me parecen muy importantes que quiero resaltar y ponerlos a tu consideración. Y es, bueno, primero, los datos son una descripción de la realidad. Es un número que representa algo que existe en una realidad que es observable. Y segundo, tener esa información a la mano nos permite tomar decisiones. Y yo creo que incluso si ya lo trajemos un poco más a la experiencia que tenemos, digo los de mi generación, que todavía alcanzamos a vivir buena parte de nuestra vida en un mundo mucho más analógico, menos computarizado que el que vivimos hoy. Pues los datos están en toda nuestra vida, ¿cierto? Están las calificaciones en el colegio, está la nomenclatura, la dirección de donde vivimos, está, bueno, tenemos un número de identificación. Tenemos que tener unos contadores en la casa para poder saber cuántos servicios públicos, cuánta electricidad, cuánta agua, cuánto teléfono estamos consumiendo para que luego nos puedan cobrar por ese servicio. Tenemos que presentar una declaración al Estado para que el Estado sepa cuánto ganamos para saber cuántos impuestos debemos pagar, ¿cierto? Toda nuestra vida cultural está organizada alrededor de cómo extraemos esos datos y de cómo los administramos y qué decisiones tomamos basados en esa información, ¿correcto? Correcto. Y entonces, en este momento, digamos, ¿cuál sería como la historia o la historia reciente de por qué estudiar una analítica estratégica de los datos? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué aspira ese programa? Vale, Juan, interesante. Bien, el tema de la analítica de datos, el tema de la tecnología, muchas veces se había considerado que era un tema para ingenieros, para personas de sistemas, personas que estarían, digamos, muy metidos en el tema de la tecnología. Y resulta que este tema de la analítica de datos se ha convertido hoy en día prácticamente que es una competencia, una habilidad que debe tener todo profesional. Como bien lo mencionabas, hoy en día todo es un dato. Esta conversación que estamos teniendo se convierte en un dato, un dato donde está Juan Sebastián, donde está Leandro, una hora determinada, un día determinado, una herramienta tecnológica que estamos utilizando. Cuando lo empecemos a publicar, se convertirá también en un video, en un podcast, estará en una plataforma. Nuestras salidas, nuestro recorrido que hacemos de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, va a dar todo rastreado por Google. Uno nos dice cuánto hemos recorrido en tiempo, a dónde hemos estado. Un chat, un tweet, un video, un disco, una canción, todo se convierte en un dato. El tema de los servicios públicos, los recibos, todo el consumo que yo tengo en mi casa, todo se convierte en un dato. Este tema se convierte entonces estratégico para cualquier profesional que pueda manipular datos, que pueda tomar decisiones, que pueda organizar los datos y a partir de ellos poder hacer análisis predictivos, empezar a generar diferentes escenarios. Actualmente esto está cogiendo, digamos, mayor relevancia por el tema de que tenemos plataformas tecnológicas que nos ayudan a procesar muchísima cantidad de información. Y a la vez, todas esas plataformas generan grandes volúmenes de información. Tenemos el concepto de Smart Cities, donde en tiempo real los buses están transmitiendo información de telemetría de los buses, la posición, la velocidad, la aceleración, el freno. Los buses detectan el conductor si tiene un microsueño, si está hablando por celular, si no tiene el cinturón de seguridad colocado. Eso en tiempo real lo se va transmitiendo a un centro de control. Imagínate cuántos buses no tenemos circulando en la ciudad y a eso le agregamos el tema de los semáforos, semáforos inteligentes, van monitoreando el tráfico. Todo eso lo va chequeando ahí. Eso para mostrar un solo ejemplo de todo el tema de la analítica de datos que pudiéramos tener en el tema de sistemas integrados de transporte. Las ciudades, el tema de los sensores, medir la población, cómo va creciendo la población, la dimensión de las calles, la cantidad de lluvia que está generando, la contaminación. Todo eso se nos convierte en un dato. Entonces ya empieza a trabajar también profesionales del área ambiental para monitorar todo ese tema. En el área de la salud, tenemos algunos estudiantes que cuento algunos de los casos. Por ejemplo, un enfermero empezó a estudiar analítica de datos y yo le pregunté, ¿por qué te interesa a ti el tema analítica de datos? Me dice, profe, yo soy enfermero, pero yo trabajo en un laboratorio y en el laboratorio tenemos una cantidad de datos de pacientes que nos llegan con diferentes sintomatologías. Nosotros necesitamos poder caracterizar toda esa información. Esa información nos ayuda a nosotros a crear modelos para predecir futuras enfermedades o evaluar los tratamientos de los fármacos que estamos utilizando y empezar a hacer estrategias con las diferentes farmacéuticas. También tengo estudiantes de comunicación social, periodistas. Nos dicen, profe, yo necesito estudiar esto, yo necesito dominar este tema porque yo soy el encargado de toda la parte de comunicación de mi organización. Yo necesito consultar en las redes sociales qué están diciendo de mi compañía. Yo necesito saber cuando yo hace una campaña, cómo es la interacción con cada uno de nuestros clientes, cuántos clics le hacen, cuáles son los comentarios que hacen. ¿Puedo yo inferir algún sentimiento a partir de los textos? ¿Puedo predecir cómo va a influir la campaña? Y así tenemos en todos los ámbitos profesionales que requieren este tema. Yo siempre coloco una anécdota, una comparación de que hace unos años a nosotros nos preguntaban cuando íbamos a una entrevista de trabajo si sabíamos manejar Word o Excel o PowerPoint y de hecho poníamos eso como un plus en nuestra baja de vida porque era una novedad. Ya eso no lo colocamos, ya se supone que ese nivel de alfabetización tecnológica en esas herramientas ya está superado. Los niños desde la escuela ya empiezan a trabajar con todo ese tema. Ya a uno no le preguntan eso, de hecho puede ser un poco hasta ofensivo que le pregunten a alguien si sabe manejar Word. ¿Cómo no va a saber manejar Word si eso lo enseñan ya en los colegios? Entonces va a pasar también como sucedió con el correo electrónico y con el internet. Yo llegué a un punto donde a mí me pagaban hasta para enseñar a buscar internet. ¿Quién paga ahora por una clase para enseñar a buscar internet? No, ya todo el mundo sabe manejar internet, se conectan a internet, hacen transacciones por internet. Ya eso se convirtió también en un nivel de alfabetización tecnológica donde todo lo deberíamos tener. Así va a pasar con este tema de la analítica de datos. No va a haber profesional que no tenga estos conocimientos. Debería tenerlo porque con base en los datos es que se van a poder tomar decisiones en cada uno de sus procesos de negocio. Entonces, a medida que vamos pasando, nos vamos adaptando como seres humanos a esta nueva tecnología y por eso se convierte en esto tan estratégico importante para los profesionales. Sí, Juan, cuéntame. Pero la analítica estratégica de datos, yo estoy presumiendo que trasciende la mera estadística, porque yo sé que estadística es una materia que se dicta en muchos programas de educación superior. No tengo certeza si haya programas de educación media, media vocacional que dicten estadística, espero que sí, pero la analítica estratégica de datos va más allá de la estadística, ¿o no? Sí, claro, ya va más allá de la estadística y se complementa con otras técnicas, temas de programación para poder llevar estos conceptos de estadística que son una base para todo el tema de hacer los análisis predictivos, los modelos de predicción, de clasificación de diferentes tipos de algoritmos. Sí, son una base importante, pero va muchísimo más allá. Como lo menciona, necesitamos otras herramientas que nos permitan ayudar a depurar los datos, a clasificarlos, a generar patrones. Y la idea con todo este tema de analítica de datos, que es una parte, una parte de todo lo que llamamos inteligencia artificial, es que se puede a partir de eso implementar mecanismos similares a los que usa el cerebro humano para desarrollar, generar conocimiento, poder tomar decisiones a partir de eso. Entonces, en ese sentido, la estadística sí juega un papel importante, pero obviamente se complementa con otras herramientas. Y otra cosa muy importante, Juan, que no nos quedamos solamente en el tema estadístico, sino que llevamos algo que llamamos la humanización de los datos, la conceptualización de los datos. Es decir, no es un dato frío de decir, subió tal indicador o bajó tal indicador, porque esa es una fotografía. Es decir, cómo impacta eso dentro de nuestra sociedad o dentro del ámbito del negocio que nosotros estemos analizando. ¿Qué hago cuando algo subió, algo bajó? O estos son los futuros escenarios que se me pueden a mí presentar. Bueno, sí, ya los he hecho. ¿Qué hago ahora? Entonces, es llevar esos números, esos análisis a un campo, a un contexto real, para entonces hay realmente potenciarlos y tomar decisiones acertadas. Entonces, bueno, y aquí hay dos cosas que me parecen importantes, que me producen mucha curiosidad, porque por un lado es la forma en que recolectábamos datos antes y la forma como recolectamos datos ahora, que antes, pues, si yo quería hacer un censo, pues, tenía que organizar un ejército de encuestadores que vayan de casa en casa recopilando una información acerca de cuánta gente vive en cada hogar, de qué género son o cómo se identifican a sí mismos, qué hábitos alimenticios tienen, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Pero estamos entrando ya en un nuevo universo donde ya a través de los computadores, a través de los celulares, ya nosotros, cada individuo está empezando a aportar voluntaria y gratuitamente una cantidad de información que está siendo recopilada por distintas organizaciones públicas y privadas que están utilizando esa información. Entonces, hablemos primero de eso, de cómo ha cambiado la forma de recopilar los datos a través de la tecnología. Claro, Juan. Voy a poner un ejemplo de lo que se hacía antes. Cuando íbamos a hacer unas encuestas de mercado, yo me acuerdo que muchas veces a mí, saliendo de alguna tienda o algo, me abordaban y me hacían una encuesta y me preguntaban, señor, ¿cómo le fue en la tienda? Igual, bien, mal, bueno, regular, lo chuliaba. Encontró lo que estaba buscando, qué le apareció en los precios y eran jóvenes con unas tablitas y unas hojas llenando todo ese tipo de encuestas. Me imagino que posteriormente, obviamente, eso viene y lo tabulan y empiezan a hacer el análisis de toda esa información con todo el desgaste y costos que eso implica. Ahorita, prácticamente, que esa información, las compañías lo están adquiriendo de una forma no invasiva. Ya ni siquiera me preguntan a mí, sino que prácticamente a partir de mi historial de navegación, de lo que yo consulto, de las veces que voy yo a una tienda, ya están recopilando toda esa información. Ya la están analizando prácticamente sin preguntarme a mí. De hecho, empiezan a ver los hábitos y me empiezan a enviar productos, servicios afines a lo que yo he venido comprando. La estrategia que utilizan, por ejemplo, los almacenes de retail, de la estrategia de puntos, que si bien para dedicar al consumidor, eso es importante porque se puede ahorrar o participar en promociones. Eso representa un gran insumo de información para la compañía, porque a través de la tarjeta de puntos, cada vez que yo voy comprando, la compañía sabe, o la empresa sabe, cuándo fui, que compré, cuánto me gasté, en promedio cuánto voy, a qué tiendas voy, hace cuánto no voy, cuál es mi correo. Todo ese tipo de información ya la están teniendo, ya saben cuál es mi hábito. De hecho, ya hay algunas empresas que tienen algunos productos como suscripción, ya no son suscripciones a productos o servicios, por ejemplo, de la televisión o servicios, sino una suscripción a productos de consumo. Es decir, ya saben cuánto voy y compro yo aceite de cocina o cada cuánto compro yo arroz. Entonces, ya me dicen, no, no tienes que ir, te vamos a dar mensualmente tres libras de arroz, que es lo que tú vas a consumir. Entonces, todos los meses te va a llegar, ya llega ese nivel de predicción a partir de los datos que ellos han recopilado de los usuarios. Entonces, ya prácticamente que no necesitan preguntarnos y eso. Ahora, digamos que hay algunas cosas todavía que sí necesitan la interacción de uno y también lo están capitalizando de buena manera y es el tema de la calificación. Todo este tema de analítica de datos empiezan a aprender. Cuando me empiezan a mí a dar una carita feliz que califique el servicio con cinco estrellitas o una carita triste, una carita feliz, esto se convierte en una entrada a un modelo en el cual dice, ah, a esto le gusta Leandro, esto no le gustó tanto, vamos a reconfigurar lo que le estamos enviando o lo que le estamos proporcionando. Entonces, ya toda esa interacción, cada vez que yo interactúo con estos sistemas, automáticamente ellos lo van adaptando para ir afinándolo y amoldándolo a mis gustos, a mis preferencias. Entonces, prácticamente que ahorita, teniendo ya una conexión a internet, un celular o una aplicación de cualquier de las empresas, empiezan ya a capturar todo ese tipo de información. Con menores costos, con mayor efectividad y en un menor tiempo, que son las cosas que ahorita no tenemos. No estamos procurando tener respuestas inmediatas. Pero cuando uno lee artículos en los distintos medios contemporáneos, uno encuentra una permanente discusión acerca de lo que algunos consideran que es el lado oscuro de este tema y de esta tecnología, ¿cierto? Porque yo lo entiendo como gestor cultural. Si yo organizo un concierto o una obra de teatro, hace un par de décadas, mi única opción era poner un aviso en el periódico y esperar que ese periódico lo viera la mayor cantidad de gente y que ojalá algunas de esas personas que vieran el periódico estuvieran interesados en acercarse al teatro a comprar una boleta para ver el espectáculo que yo estoy ofreciendo. Hoy en día, gracias a esta tecnología, yo puedo segmentar el mercado y yo puedo decir, vea, yo quiero que este anuncio solamente le llegue a aquellas personas que vivan en un radio de tres kilómetros del teatro, que sean de este nivel socioeconómico, que estén interesados en este tipo de teatro y que estén en Bogotá para la fecha en la que se va a presentar la función. Esa parte pareciera que es un gran servicio para poder hacer que la publicidad de los distintos productos y servicios le lleguen específicamente con una calidad de láser prácticamente al cliente que yo necesito. Pero del otro lado, lo que genera mucha polémica es, primero, cómo esto requiere una pérdida de nuestra privacidad, de que haya una serie de agentes externos a mí que conozcan una cantidad de información acerca de mis gustos y de mis hábitos. Y segundo, también, digamos, lo otro que ha sido polémico es cómo en las, no sé, dos décadas largas que lleva todo este fenómeno de cómo se están administrando, cómo se están recopilando y administrando estos datos, cómo a nosotros como usuarios nos llega la percepción de que estamos teniendo una cantidad de cosas aparentemente gratuitas, pero que detrás de la cortina no sabemos que hay unos intereses económicos que están utilizando esta información para vender publicidad, para generar servicios, para distintas cosas que nosotros no sabíamos que estaban sucediendo. Entonces, ¿cuál es el lado oscuro de toda esta historia? ¿Qué es lo polémico? ¿Cuáles son las consideraciones éticas? Vale, listo. Sí, ahí es importante que toda la información, desafortunadamente estamos, digamos, que en las manos de todas estas empresas tecnológicas sobre las cuales ellos administran todo este tipo de información, las redes sociales. Cada vez que nosotros nos conectamos con nuestro teléfono a través de internet, pues ya nuestros datos están viajando por más políticas que yo de pronto acepte o rechace, si yo me conecto, pues ya he perdido cierto control sobre mis datos. Ahorita mismo, como usuarios, realmente como usuarios no tenemos herramientas para impedir eso. Hay unas normas, hay unas regulaciones que de pronto tienden a minimizar esa violación, entre comillas, de la privacidad de los datos de cada una de las personas, pero realmente no tenemos la certeza como usuarios de que la empresa lo esté cumpliendo. Yo puedo decir, no, no estoy de acuerdo con que guarden mi información y lo deben respetar, pero más allá yo no pudiera tener una garantía de que la empresa no guardó la información. Digamos que son los precios que debemos pagar por este tema de la tecnología. El hecho de que yo pueda como empresa, como lo mencionabas, segmentar bien mi estrategia publicitaria de tal manera que yo no gaste en una publicidad en un sector donde realmente no me interesa estar, sino que yo quiero una publicidad más dirigida a cierto espacio geográfico de la ciudad, en cierto estrato de personas. Pero para eso, muchas empresas han recopilado información. Ahorita, antes de comenzar la entrevista, me llegó, por ejemplo, un correo de un colegio de aquí de Bogotá diciéndome que ya estaban las matrículas abiertas. Yo no tengo hijos aquí en Bogotá y yo no me he inscrito nunca a ese colegio. Entonces, de alguna manera, mis datos de alguna plataforma fueron compartidos con otro y me llegó ese correo. Mira que me llegó un correo de un colegio de aquí. Entonces, ese es un tema que muy difícilmente vamos a poder nosotros ahora resolver. De hecho, siempre hemos tenido una dificultad con la parte legal y la parte tecnológica, porque siempre la parte legal va muy rezagada con relación al tema de desarrollo tecnológico. Entonces, a medida que van pasando las cosas, es que el aspecto legal se va ahí integrando y dándonos de pronto algunas herramientas para proteger nuestra privacidad. De hecho, Juan, hay unas corrientes y hay unas comunidades que están tratando de mirar cómo uno puede quitar esa dependencia de los gigantes tecnológicos. Cómo podemos tener, por ejemplo, una red comunitaria. Es decir, si yo quisiera tener una red dentro de mi edificio, que yo me pudiera comunicar solamente con las personas de aquí de mi edificio y la información no saliera más allá, porque necesitamos hablar temas de la administración o de las cosas aquí del edificio, pudiera tenerlo ahí. Y no necesitar, por ejemplo, un WhatsApp donde mi información viaja a un tercero para después llegarle a la persona que yo necesito comunicarme. Entonces, ya hay unos temas que se están trabajando en ese aspecto para mitigar un poco esa dependencia y tener nosotros las manos atadas con relación a nuestros datos y a nuestra privacidad. Pero vuelvo y te repito, poco o nada podemos hacer de una vez que nos conectamos a Internet, pues ya nuestra información va viajando. Saben nuestra ubicación, saben qué sistema operativo utilizo, qué computador tengo, dónde estoy ubicado, cuántas veces paso conectado a Internet. Mínimo esa información la tienen a diario todas estas empresas. Pero digamos tanto a nosotros como usuarios, yo sé que uno puede tanto en el celular como en el computador, uno puede tener control sobre algunas configuraciones y decir si uno quiere compartir la ubicación o si uno quiere permitir que tal aplicación tenga acceso a la cámara o al micrófono. Lo cual también es una decisión compleja porque, por ejemplo, una red social como Instagram, que no tenga acceso a la cámara, pues no pierde todo su sentido. Pero al mismo tiempo ahí estamos abriendo un canal y es lo que está sucediendo hoy en día, que muchas veces la gente se sorprende y dice, yo estuve hablando con un amigo acerca de qué tal sería ir de viaje a Santa Marta y al otro día me empieza a aparecer publicidad en tal aplicación ofreciéndome viajes a Santa Marta. O sea, nos están oyendo y nos están viendo todo el tiempo. Y yo sé que tú tienes razón, que siempre las normas legales se demoran en llegar y que sobre todo con esta velocidad con la que estamos teniendo los desarrollos tecnológicos, pues eso se va a demorar. Entonces, ¿cuál es el enfoque filosófico y ético con el que manejamos este tipo de temas para formar a los nuevos profesionales? Vale, Juan. Sí, bien. Yo soy uno de los partidarios que debemos partir de la buena fe y del buen uso que nosotros le demos a las herramientas como tal. Es decir, voy a poner un ejemplo muy alejado de este tema, pero yo tengo un martillo en mi casa y el martillo lo puedo utilizar para su fin, que fue desarrollado para clavar, para puntillar un clavo. Pero también ese martillo me pudiera servir para hacer otras cosas, por ejemplo, cometer algún delito o quebrar alguna otra cosa que no fue desarrollado con eso. Entonces, partiendo del uso de las tecnologías, de los datos, yo creo que debemos hacer muchísimo énfasis, sobre todo en las generaciones, de la importancia de la responsabilidad del uso de los datos, que siempre lo estemos utilizando con fines éticos, con fines nobles, buscando mejorar nuestra sociedad, no buscando el engaño, no buscando el engaño o influenciar un determinado comportamiento de las personas con los datos, como hemos visto recientemente en muchos casos, ya temas de elecciones, cosas así por el estilo. ¿Y cómo estamos en Colombia en comparación con otros países, tanto en la cantidad y calidad de datos que recolectamos y cómo los estamos administrando? Estamos, por un lado, estamos recibiendo todos los beneficios que este tipo de tecnologías le ofrece a la sociedad en su conjunto y estamos también corriendo los mismos riesgos de los que estamos hablando. Sí, por ejemplo, voy a colocar el tema de los datos y las redes sociales y la juventud ya es lo que manejaba de cómo pudiéramos nosotros darle responsabilidad a los jóvenes con este tema. Debemos ser muy responsables con toda esa información que nos llega. Es decir, las redes sociales nos invaden con muchísima información, pero lo que estamos cayendo es en el hecho de que no estamos siendo rigurosos con la información que nos llega. Y muchas veces tomamos como cierto todo lo que llega y peor aún, lo empezamos a multiplicar, a replicar. Entonces empezamos a hacer una antena repetidora de una información que no puede ser cierta. Entonces, a partir de ahí, necesitamos ser más críticos en esa información que nos llega. A mí me dejó muy marcado casualmente, hace dos días se cumplió un año del 21 de noviembre del año pasado donde hubo toda esta revolución aquí en Bogotá, en el país, especialmente aquí en Bogotá, creo que en Caliote, donde por las redes sociales se decía que se nos iban a meter en las casas y siempre yo estaba con mis amigos hablando y me decían no, ya se metieron en la casa de un primo, de un amigo. O sea, venía una cadena diciendo que eso, pero ninguno tenía la certeza de que eso había sucedido, pero se generaba todo eso. Y llegó un punto de una histeria colectiva donde prácticamente las personas se armaron palos, pistolas, no durmieron, montaron guardias. Pero hay que ponerle un poco de lógica al asunto. Si nosotros, si a cada casa de aquí de Bogotá la gente se fuera a meter, pues tendríamos que tener casi por lo menos la mitad o el doble de la población bandida que se me quiera en cada una de las casas. Y eso prácticamente que es imposible. Entonces, todo este tema se generó una histeria colectiva a través de las redes sociales, porque no somos rigurosos. Y ya no nos vamos sino a los otros temas de las noticias falsas, sobre todo con este tema del COVID y eso, que dices, no, que si tomas tal cosa se te quita. O ya mi primo le dijo a un médico que si tomaba alcohol, tal cosa en cierta proporción, ya se curaba ese alcohol mismo. Entonces, todo ese tipo de temas que se empiezan a generar en las redes sociales nosotros debemos ser muy responsables para poder capturar esa información, obviamente, pero tener la responsabilidad de analizar más allá de eso, no tomarnos todo eso en temas de realidad. Las empresas aquí en Colombia, en Bogotá, digamos que ya han despertado a la importancia de los datos, pero todavía estamos en una etapa un poco incipiente. La calidad de los datos no es la mejor. Entonces, ahí nos llevamos un tiempo en lo que es la preparación, el alistamiento de los datos como tal, para entonces empezar, sí, a trabajar en una explotación activa de los mismos. A mí me interesa mucho ese punto que tocas porque me obsesiona y me parece que es de una importancia fundamental para nuestra sociedad y es, estamos en el momento de la historia de la humanidad donde se generan más datos que en ningún otro momento de la historia. Una vez vi una infografía donde decía que toda la información que había generado el ser humano desde el principio de la cultura hasta el año 2003 lo había generado una vez más entre 2003 y 2005 y cada vez más se acorta ese periodo. O sea, yo creo que tal vez hoy en día estemos generando en un solo día la misma información que logramos generar durante 2000 años. Eso nos genera unos problemas porque tenemos que saber escoger a cuál información le damos crédito y cuál no. Tú mencionaste un caso que fue lo que sucedió en Bogotá el año pasado durante unas protestas, lo que pasa con las noticias falsas con el COVID y con muchos otros temas. Pero digamos que ese es un gran reto porque los seres humanos, nuestra cultura y la experiencia, uno no puede comprobar todo lo que le cuentan porque se la pasaría la vida en ello. Entonces uno decide confiar en unas fuentes. Carl Sagan en uno de sus libros que se llama Un mundo rodeado de demonios, en su capítulo introductorio, él habla de un taxista que conoció por casualidad y el taxista se emociona mucho de conocer a Carl Sagan y le dice que le quiere hablar de ciencia. Y Carl Sagan se entusiasma también cuando el taxista le dice que quiere hablar de ciencia y el taxista arranca a hablarle de la Atlántida y de los marcianos y de una cantidad de cosas que son pseudociencia, que ni siquiera es pseudo, son fantasías, son mitos urbanos, son cuentos de los cuales hay abundante literatura y literatura que es muy popular. Entonces la reflexión que hacía Carl Sagan era, hombre, a él no lo podemos culpar porque toda la información que le llega a él, que son las fuentes en las que él confía, le están dando información defectuosa. En cambio la gente no suele leer artículos académicos, no suele leer libros científicos. Entonces de cierta manera hemos creado una cultura popular que le quita toda esta buena información y estas buenas fuentes al público en general y al público en general lo que le dejamos es una cantidad de carreta. Hoy en día a mí realmente me sorprende que hoy en día todavía los periódicos tengan una sección donde tengan horóscopos, mientras que no hay una sección que permanentemente esté votando datos científicos. Entonces tú como docente, como miembro de la sociedad, como miembro de una familia, ¿qué consejo nos darías para entrenar ese sentido de pensamiento crítico y que podamos escoger mejor a cuáles fuentes les damos confianza y a cuáles no? Un momento además en el que también incluso una de las cosas que me parece más asustadoras en este momento es que la gente está perdiendo la fe en las instituciones. Sí, sí, Juan, ahí clave lo que mencionaba. Obviamente todo lo que nos llega, si nosotros nos ponemos a investigar todo lo que nos llega, pues nos pasamos ahí, nunca terminamos, nunca avanzamos. Lo clave es obviamente filtrar las fuentes de información. Es decir, así como yo puedo seguir a diferentes autores, músicos, actores, en fin, yo puedo empezar a filtrar mi contenido en mis redes sociales, filtrar el contenido que realmente sea de interés. Abundan en las redes sociales personas que se dedican a eso, a generar desinformación. Y de alguna manera los medios se aprovechan, yo creo que eso es un tema psicológico, que de ahí se aprovechan. Todo lo que tenga que ver con algo sensacionalista, algo negativo, es lo que llama la atención. Es decir, yo todavía no he visto un noticiero donde el 90% de las noticias sean buenas. No. El extra o lo novedoso es que haya algo feo, algo negativo, algo que sorprenda para captar la atención. Pero no veo por qué no, como yo decía, no hay temas científicos, no hay temas novedosos, no hay temas productivos. Es decir, la noticia de que una persona ayude a una ancianita a cruzar la calle, eso no atrae a la gente. Pero sí atrae a la gente el conductor que atropelló a la ancianita. Y son dos vistas de dónde podemos nosotros tomar la información. Y no sé, es un tema que la verdad no sé cómo abordarlo, pero lo que sí yo sugiero es que lo primero que tenemos que hacer es filtrar nuestras fuentes de información. Mirar si son universidades, investigadores los que emiten esa información y que las referencias nos puedan llevar a la fuente donde se extrajo la información, cuál fue el procedimiento que se hizo. Y a partir de ahí ya yo empezar a tener en mis redes sociales ese tipo de contenido que se genere. Y no a partir de empezar a creerle a una persona que empieza a generar información. Sobre todo las noticias sensacionalistas, esas noticias que de pronto, uy, tal cosa, lo vienen a sorprender a uno. Esas son las que más cuidado debe tener uno porque siempre ahí esas son las estrategias para captar. De hecho, los encabezados que colocan en las noticias, no te dicen el contexto, te dicen que para traerlo, para que tú la hagas, les dicen, se casó con fulanita y tal y no sabe lo que le esperó. Y lo dejan en puntos suspensivos. ¿Qué hace? La gente va a decir, no, yo quiero saber en el día del matrimonio qué fue lo que le pasó. Entonces, eso, y uno va a entrar ahí, no, que le jugaron una broma. Entonces, hacen todo ese tipo de encabezados para que la gente caiga. Entonces, la gente cae porque cada clic es un dato. Cada clic que le hacen es un cliente potencial que luego empiezan a poder comercializar. Entonces, toda esa información es la que capitalizan estas empresas. Entonces, lo que hay que hacer, Juan, definitivamente es filtrar nuestras fuentes de información, que el contenido que nos llegue sea de calidad. Hay una frase que dice, si a un proceso le entra basura, por muy eficiente que sea el proceso, el proceso te va a dar basura. Lo mismo los datos. Si los datos que nos entran son basura, son datos no confiables, pues por muy organizado que tengamos nuestros procesos, van a salir datos basura o análisis basura. Así funciona también nuestro cuerpo, nuestra mente. Si lo que nos entra es información defectuosa, información basura, pues así va a ser el conocimiento que yo voy a tener, así va a ser mi pensamiento. Entonces, lo primero es filtrar nuestras fuentes de información, ser más rigurosos en ese sentido, invitar a los jóvenes a que lo hagan, que no crean de buenas a primeras todas esas cosas, porque por lo general siempre tienen su engaño ahí detrás. Y así es como empieza el tema de la manipulación. Pero además eso tiene una importancia, pues que no se puede exagerar su importancia, porque vamos a tomar decisiones basados en ese tipo de información. Y si la información que recibimos es falsa, pues no queda otra alternativa que tomar malas decisiones. Entonces poder saber cuál es el verdadero estado de las cosas y qué es lo que realmente está pasando, es esencial para poder tomar mejores decisiones. Yo no sé si hay dos libros que también cito mucho en este programa, que uno es de Steven Pinker, que se llama Los Ángeles que llevamos dentro, y otro de Hans Rosling, que lo dejaron con su título original en inglés, que es Factfulness, donde ellos lo que dicen es los datos, los datos arrojan que muchas cosas han ido mejorando a lo largo de la historia. El cubrimiento de la salud, el cubrimiento de la educación, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, incluso hasta los derechos de los animales. Las cosas en muchos de esos vectores están mejores hoy en día que lo que estaban hace 20 años o 50 años. Y eso digamos que es muy importante, aunque todavía haya muchas cosas por mejorar, ¿cierto, Hans? Rosling propone que usemos una frase diciendo, las cosas están mal, pero están mejorando. Entonces para que podamos saber cuáles de las decisiones que hemos tomado han funcionado, cuáles se pueden optimizar y cuáles hay que definitivamente desechar porque no nos están arrojando los resultados que necesitamos. Desde ese punto de vista, ¿a ti qué concepto con respecto a cómo funcionan las cosas en el entorno de la sociedad has logrado cambiar a través de los datos? ¿Y los datos de qué opinión tú ya han hecho cambiar? Juan, a mí me parece que concuerdo perfectamente con esa frase. Es decir, por mucho que nosotros ahorita tengamos problemas, pues estamos mejor. En el tema de la salud, la esperanza de vida de la humanidad ha aumentado. Todo este tema de a partir de los datos que empieza uno a monitorearlo, todos estos relojes inteligentes te van monitoreando tu estado de salud, te van conociendo toda esa data asociada a los síntomas que pueda tener una persona, los hábitos alimenticios, toda esa información que empieza uno a analizar, pues ayuda en esas estrategias de mejorar las condiciones de vida. Mismo en el sector de la salud nos ha ayudado muchísimo a prevenir enfermedades, hacer unos diagnósticos más con tiempo para poder curar o prevenir enfermedades. He leído también unos artículos recientemente donde en Canadá ya los niños recién nacidos, recién nacidos, le empiezan a colocar unos sensores donde empiezan a monitorearles los latidos del corazón, la respiración y pueden detectar falencias que pueda tener el bebé antes de que se manifiesten los primeros síntomas. Entonces todo este tema de los datos evidentemente ha servido. En otros países el tema de las ciudades inteligentes ha mejorado todas las condiciones de tráfico, ha reducido el tema de los accidentes. Sin lugar a dudas, los datos, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Y claro, todavía hay muchísimas partes en las cuales podemos nosotros mejorar o contribuir con los datos. Hay algo que a mí me preocupa hace varios años y es que nosotros hemos mejorado, nosotros hemos mejorado en muchos aspectos con la tecnología. Tenemos ahorita temas de autos inteligentes, tenemos edificios inteligentes en la medicina, diagnósticos a partir del análisis de datos. Pero hay una de las áreas que necesitamos empezar a poner temas de inteligencia y ya se han empezado a trabajar, pero necesitamos aterrizarlo aquí en Colombia y especialmente en nuestra ciudad. Y es el tema de cómo nosotros podemos colocar la inteligencia artificial, inteligencia de datos a la educación. Tenemos el mismo sistema educativo de hace 100 años donde el profesor está en un tablero, explica un tema, los estudiantes están ahí, luego se les hace una evaluación y si las hacen o no, pues ahí está. Obviamente con las tecnologías hemos tenido otros recursos como los videos, tenemos plataformas donde interactúan, pero sigue siendo el mismo sistema. Ya se han empezado a trabajar temas de inteligencia artificial aplicadas al sector educativo, donde yo pudiera desarrollar contenido dependiendo de las condiciones que pueda tener un estudiante. Ya hemos detectado que estas generaciones son más dadas al video que a la lectura. Es decir, leer un libro no le es tan atractivo como sentarse a ver un video. Entonces, esos estilos de aprendizaje pueden que hayan ido cambiando. Entonces necesitamos desarrollar estrategias que nos permitan a nosotros desarrollar contenido o desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje direccionados a las características que pueda tener un estudiante y de esa manera generar evaluaciones. En un salón tenemos 20, 30 estudiantes, todos son distintos, todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Deberíamos poder hacer personalización del estilo de aprendizaje a cada uno de esos estudiantes. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar con los datos de mis estudiantes, la caracterización del estudiante, de dónde vino, cuál fue el examen de admisión que tuvo, qué edad tiene, cómo se le facilita más el aprendizaje con un texto, un audio, un video. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros necesitamos ir implementándoselas a nuestro proceso educativo para ir mejorando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente hemos avanzado, pero todavía hay mucho camino y coincido que estamos muchísimo mejor que décadas o años atrás. Incluso ya hemos visto que tenemos puestos laborales que hace cinco años no existían, ni siquiera no existían, ni siquiera imaginábamos que pudieran existir. Entonces ahorita tenemos el tema de los community managers, que ya se convirtieron en un tema estratégico dentro de una compañía. Digamos que el tema de analizar las redes sociales y comportamiento puede hacer que una compañía quiebre si no estamos pendientes de eso. Hace cinco o seis años pues quizás no teníamos eso en mente. El tema de tener un área, si bien se trabajaba con datos, ya no teníamos áreas de ciencia de datos dentro de las compañías, ya eso se está convirtiendo en un área específica dentro de las compañías. Entonces evidentemente los datos, las tecnologías nos están ayudando a ser mejores, y mejorar como sociedad siempre y cuando obviamente lo trabajemos desde el punto de vista positivo, porque también podemos hacer cosas negativas o cosas que vayan en contra de valores o principios éticos que tengamos como sociedad. Bueno, ahí te quería preguntar precisamente algo por ese lado y es, uno puede coger los datos y aprender qué es lo que está sucediendo y cuáles son las tendencias que son más populares y cuáles son las que tienen como mayor potencial de crecimiento, pero que de pronto no sean necesariamente positivas para aumentar el bienestar entre los seres humanos. Bueno, ¿a qué me refiero? Si hacemos estudios de cómo se están alimentando los niños de esta generación, vamos a encontrar que las papas fritas tienen más éxito que el brócoli, pero entonces ahí la pregunta es, ¿también utilizamos estos datos para tratar de revertir esas tendencias, para tratar de corregir cosas que consideramos que pueden ser perjudiciales para la sociedad? Por ejemplo, con lo que dices en la educación, si la gente está viendo más videos y menos lectura, ¿qué consecuencias puede tener para nuestro cerebro y para la forma en que pensamos que abandonemos estos inventos maravillosos que son los libros y nos dediquemos más a videos que además son videos cada vez más cortos, porque nuestro rango de atención cada vez se disminuye más y qué consecuencias puede tener eso para la educación y para la sociedad? Claro, Juan, clave, porque todo este tema tecnológico, por ejemplo, el caso que mencionas últimamente, ahorita luego miremos con el tema alimenticio, el tema de los videos, a veces eso te resta imaginación. Lo magnífico de los libros es que mientras tú estás leyendo, tu mente te transporta a un escenario, entonces te transporta a un escenario, entonces tú te estás imaginando cosas y ahí empieza el cerebro a empezar a trabajar y cosas. Cuando a ti te dan todo, pues tu cerebro no trabaja, entonces ahí pierdes capacidad, no va perdiendo esa práctica. Mira que en los niños a veces uno les hace una pregunta, o personas ya adultas, uno les pregunta, oye, ¿cuánto es 3x4? Y van al celular a coger la calculadora. ¿Cómo así? Si es una simple multiplicación. ¿Por qué ya? Porque ya nos hemos adaptado a tanto que la tecnología nos haga las cosas que no entrenamos la mente. Y ese es un reto como sociedad de no dejar que nuestra mente se vuelva perezosa con relación a todos estos temas. No queriendo decir que no utilicen la tecnología, pero debemos darle las justas proporciones a las cosas. No esperar que todas las cosas sean así, inmediatas y fáciles y nosotros no podemos analizar los temas. Con relación al tema de alimenticio de los niños, ¿cómo nos pueden ayudar el tema de los datos? Obviamente, cuando nosotros tenemos alguno de los síntomas, pues vamos al médico, le vamos dando toda la información, cuáles son nuestros hábitos alimenticios, qué consumimos. Y a partir de ahí, empiezas a decir, ah, es que tú llevas tantos años comiendo esto, esto te aporta tantos gramos de calorías, de grasas, esto. Empiezan a hacer los análisis y aún empiezan a hacer predicciones y comportamientos a partir de eso. Y hay muchas campañas que empiezan a decir que pongan mayor información al usuario acerca de los alimentos, en los empaques, el consumo de azúcar y eso. Y creo que también nos está ayudando a concientizarnos. La mayoría de las nuevas generaciones ya son, en ese aspecto, más preocupados por lo que ingieren, pero a partir de los estudios y de información que nos han arrojado los datos. Y la evidencia está que cuando seguimos esos patrones o esas guías a partir de todos esos estudios, pues mejoramos nuestras condiciones físicas. Ya es otra cosa cuando la gente le dice, hombre, no comas tanta azúcar. No, no, yo sé que es malo, pero a mí me gusta. Bueno, eso es otro tema. Pero ya no hay desconocimiento. Ya nosotros tenemos la verdad, digamos así, revelada a partir de los datos que nos están arrojando todos esos estudios. Muchas empresas, ahorita también está viendo, muchas empresas están recopilando datos de los sueños de las personas con los relojes inteligentes. Millones y millones y millones de datos del comportamiento, los hábitos de los sueños de las personas. Hay unas aplicaciones que las dejas ahí y te monitorean los ronquidos. Entonces empiezan a mirar, bueno, las personas que viven en Bogotá roncan más, roncan menos. ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios? ¿Eso dónde le está impactando? Entonces todo este tipo de información, volvemos. Todos estamos generando datos y datos y datos que nos sirven para hacer la cantidad de estudios y mejorar cualquier problema que se nos pueda presentar, ya sea en el tema de la salud que es el que estamos mencionando ahora. Bueno, entonces hay una cosa basada en algo que dijiste hace un rato y era que hoy en día existen algunos puestos de trabajo que nadie se hubiera imaginado hace poco que existirían. Pero también una de las conversaciones más frecuentes hoy en día alrededor de la inteligencia artificial y de los algoritmos y de la cantidad de datos que estamos recogiendo tiene que ver también con la pregunta de si la inteligencia artificial va a lograr desplazar al ser humano en absolutamente todos los trabajos y vamos a estar dependiendo absolutamente de las máquinas o como tú dices, estas nuevas tecnologías simplemente lo que van a hacer es crear, van a hacer desaparecer unos puestos de trabajo como por ejemplo ya con los autos inteligentes, pues yo espero que en 10 o 15 años ya nadie se dedique a ser conductor de nada porque eso lo harán mucho mejor las máquinas y hoy en día ya estamos viendo que también se está hablando de algoritmos que pueden hacer el trabajo de abogados y de médicos mucho mejor que los seres humanos, entre otras por eso porque tienen acceso a información en tiempo real, a nivel global de todo lo que está pasando en sus temas. Entonces un abogado puede saber cuántas personas han sido juzgadas por el mismo delito o puede conocer una cantidad de información acerca de los sospechosos o puede hacer análisis comparado con otros sistemas legales, el médico puede saber cuánta gente está teniendo los mismos síntomas en una región determinada qué tratamiento ha recibido en otras partes del mundo, etcétera, etcétera entonces esto, toda esta tecnología va a acabar con nuestros puestos de trabajo o va a crear nuevos. No Juan, me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta porque nosotros hemos sido testigos de la evolución en la historia cuando empezó el tema de la revolución industrial las pensadoras pensaban, no, ya las fábricas no van a necesitar personas ya las fábricas van a hacer todo y el ser humano qué va a hacer no, el ser humano vino y se adaptó y ahora entonces son operarios de las máquinas luego empezó el tema del tema de la tecnología y me acuerdo de la anécdota de los cajeros automáticos hubo, cuando empezaron a surgir el tema de los cajeros automáticos muchos empleados de los bancos dijeron no, nos van a quitar nuestros puestos de trabajo cuántos años no han pasado ya desde el punto desde que se crearon los cajeros automáticos y todavía convivimos con cajeros automáticos y con cajeros como personas llegó el internet, los computadores, que las máquinas iban a hacer todo y seguimos nosotros conviviendo con eso qué ha hecho el ser humano, ha ido evolucionando se ha ido adaptando, se han creado nuevos puestos de trabajo hemos adquirido nuevas competencias seguimos adaptándonos como seres humanos eso es una característica innata de nosotros nos vamos adaptando a las condiciones con relación al tema de qué vamos a hacer que las máquinas no van a reemplazar estamos a años luz de que eso suceda por muy avanzada que estén las máquinas las máquinas carecen de lo que tenemos como seres humanos que es la creatividad, la innovación las máquinas no tienen eso es muy difícil crearle una máquina mire, sea innovadora no, la máquina no hace la máquina va a hacer lo que el ser humano le diga las máquinas son muy buenas dando respuestas pero las máquinas no son buenas dándose preguntas haciéndose preguntas las preguntas las hacemos nosotros como seres humanos qué puedo hacer yo para mejorar tal cosa y a partir de ahí, de esa pregunta yo empiezo a buscar una solución la máquina no se hace preguntas la máquina va a ir respondiendo a cosas que yo le haga en el caso que mencionan de los abogados y los médicos con el desarrollo de las tecnologías por ejemplo, si un abogado quiere hacer un análisis de un caso pues empieza a estudiar una cantidad de casos leer, leer, leer pero si toda esa información se la damos a una máquina a un asistente personal el abogado le va a decir hey Alexa, dime cuáles han sido los últimos sentencias asociadas a este tipo de crímenes estas cosas le hizo un asistente personal el asistente personal va a recopilar toda esa gran cantidad de información y se la va a dar al abogado ya el abogado sí tiene la experticia o el conocimiento para saber qué hace con esa información porque le llevaría mucho tiempo analizar todos los casos que lo puede hacer pero lo que necesitamos ahora es la inmediatez del procesamiento de la información y eso es lo que hace la máquina lo mismo en el caso de los médicos los médicos empezarán a evaluar una gran cantidad de síntomas y le empezarán a preguntar al paciente y tomarle la presión arterial tomarle esto, lo otro pero si el paciente tiene un dispositivo y el dispositivo automáticamente le da toda la información pues ya el médico sabe qué es lo que tiene ese paciente y si además el asistente personal o la máquina que tenga le hace un comparativo con miles de pacientes que han tenido esos síntomas y que han tenido ese tipo de de sensaciones de sensaciones o de señales pues ya el médico va a saber qué es lo que más probable que pueda tener es esto o sea ya el médico puede hacer un diagnóstico un poco más acertado porque se ha ayudado de un análisis de información que si él se pone a hacerlo pues voy a decirlo así un poco duro pero ya el paciente se nos muere mientras termina de hacer todo ese tipo de análisis pero si ya todo lo tiene sistematizado la máquina le va a ayudar a procesar toda esa gran cantidad de información y a partir de ahí si va a poder hacer su diagnóstico todavía vuelvo y repito Juan estamos a años luz de que la máquina pueda reemplazar a ser humano cada vez vamos a ir adaptándonos y conviviendo con eso pero las máquinas no tienen sentimientos de hecho de hecho el tema con los autos inteligentes siempre se hace en estos estudios si va un carro si va un automóvil o yo voy en mi automóvil y yo veo que hay un niño y un anciano y solamente y desafortunadamente solamente puedo salvar a uno de los dos dependiendo de mi mi criterio salvaría al niño y mi criterio es porque no el niño está empezando a vivir y necesitamos salvarlo ya el anciano vivió digamos que sería un criterio para yo poder decidir en ese momento y no no atropelló el niño pero en otras culturas dependiendo de la formación salvarían al adulto porque dicen no el adulto tiene más conocimiento que nos pudiera ayudar a compartir entonces eso pero cuando es un auto cuando es un auto ya el auto carece de sentimientos ya no tiene eso ya tendría unas reglas programadas para ver a quien salva si en el caso que te estoy poniendo ya sea un adulto o un niño pero es un familiar de uno ya el preconcepto que tenía de si es niño o adulto salvarlo no yo voy a salvar a mi familiar porque ya hay un sentimiento el auto inteligente no tiene esos sentimientos entonces ya él tomará otro tipo de decisión con base a una regla el menor daño posible y también ahí empieza a jugar el tema de la parte legal que estábamos también hablando hace un tiempo cuando un auto inteligente comete un accidente o absurde un accidente ¿quién es el responsable? meteré a la cárcel al auto al fabricante del vehículo al que diseñó el algoritmo a la emprendería un proceso legal porque si de pronto si fue un bache en la calle o un hueco a la alcaldesa o al alcalde que haya en turno ¿qué haríamos ahí en ese aspecto? entonces todavía estamos año luz de que las máquinas doten de esa capacidad de discernir cuando tiene que ver el tema de la emoción la creatividad la innovación entonces eso no va a suceder por ahora estamos muy lejos de esas películas donde las máquinas se toman la humanidad y crean su autonomía propia y planteaste unas reflexiones que son muy interesantes desde el punto de vista de la ética y la moral de cómo vamos a juzgar ese tipo de casos en el futuro me pareció muy interesante también me hiciste acordar de alguna entrevista en la que no recuerdo quién decía eso que es que nosotros desde nuestra experiencia nosotros mezclamos dos conceptos que realmente son distintos y uno es la inteligencia y otro es la conciencia entonces nosotros nos la pasamos hablando de la inteligencia artificial pero todavía nadie está hablando de la conciencia artificial y que son dos temas totalmente distintos y ponía un ejemplo que me pareció muy ilustrativo decía cualquier calculadora de escritorio hoy en día supera en sus capacidades de hacer cálculos a la inmensa mayoría de los seres humanos por no decir a todos y ese es un umbral del cual ya nunca vamos a regresar ya ningún ser humano va a ser más rápido que una calculadora y sin embargo en este momento nadie tiene miedo de que las calculadoras de escritorio se tomen el mundo y empiecen a regir a la humanidad entonces digamos que en ese sentido te dan la razón en cuanto a que las máquinas pueden ser muy eficientes en el trabajo para el cual nosotros las diseñamos pero que no todavía estamos muy lejos de que tomen esas decisiones lo otro que me pareció muy importante de subrayar acá es que lo que sí creo que podemos concluir de una manera muy contundente es que este es un momento en el cual la formación profesional es más importante que nunca porque esos trabajos que son mecánicos que fácilmente pueden ser reemplazados por una máquina o por un algoritmo pues van a desaparecer yo por ejemplo y unos que no son tan mecánicos yo por ejemplo pienso que hoy en día estudiar secretariado bilingüe por ejemplo es como estudiar construcción de máquinas de escribir creo que el bilingüismo es uno de los aspectos que va a sufrir mucho en el corto plazo por toda esta tecnología donde muy pronto ya hay aparatos como el teléfono en el cual yo puedo sostener una conversación con un ruso y que ni él hable español ni yo hable ruso y simplemente con el teléfono en la mitad podemos estar teniendo un diálogo y el teléfono nos va traduciendo y ya muy pronto lo vamos a hacer con este tipo de audífonos donde van a tener el mismo efecto cada uno va a poder hablar en su idioma y va a entender al otro así no estén hablando en el mismo idioma entonces la importancia de estudiar hoy en día y sobre todo con esta coyuntura de la de la pandemia que ha sido un catalizador para que las empresas y las distintas organizaciones se apoyen muchísimo más en la tecnología para optimizar sus procesos pues yo creo que va a cambiar muchas de las cosas a las que veníamos habituados hasta hace poco si Juan permíteme me devuelvo un momentico con ese ejemplo que pusiste de la calculadora porque también vi un estudio y me parece un poquitico relevante cuando tú le preguntas a un niño perdón cuando el niño te pregunta a ti el niño le cree al adulto el niño le hace la misma pregunta a un asistente personal y el niño no le cree al asistente personal los niños todavía confían muchísimo más en lo que le diga a un adulto aunque el adulto le diga mentiras y el asistente personal le diga la verdad o sea el niño todavía cree más en la persona como tal todavía no cree mucho en el tema de una máquina que pueda dominar el mundo o que pueda ser autónoma incluso los niños lo que tratan siempre es de engañar a la máquina de jugar con ella para que se equivoque entonces ese todavía es el sentir aunque muchos piensan que no pero no las máquinas todavía están lejos de poder reemplazar al tema del ser humano con relación a lo que mencionas y de las competencias definitivamente necesitamos ir adaptándolo yo pongo siempre el escenario que en muchas empresas donde yo trabajo yo soy ingeniero de sistemas y me decían no ingeniero necesitamos el informe de tal cosa obviamente yo me conectaba a la base de datos y saco el informe se envío para que ellos hagan su proceso de empleado afuera y luego me dicen no pero es que se me olvidó que además de los nombres el sexo y la fecha de nacimiento también necesito saber el estrato me conecto a la base de datos y la información no es mi tarea yo me dedico a otras cosas pero como ellos no tienen la capacidad pues uno lo hace y en muchas empresas ese es el común denominador una dependencia del área de tecnología para la extracción y análisis de la información pero también me he encontrado últimamente con unos casos donde me dicen no ingeniero a mí deme el acceso a la base de datos que yo me sé conectar y que me lo está pidiendo es un estadístico es un administrador de empresa es un ingeniero industrial es un psicólogo ya no necesitas el tema de de un ingeniero que te ayude a sacar esa información ya tú lo haces y que eso debe ser así la democratización de la información en las empresas debe ser así cualquier persona debe poder conectarse a la base de datos o al sistema de información extraer la información y empezar a trabajar y ya eso deberíamos empezar a ir depurándolo donde hay un área donde se encarga de hacer el cuadro de Excel de limpiarlo o buscar B no eso ya debería ir desapareciendo con el tiempo ya la información debe tener unos procesos automatizados o que no están pues implementarlos una vez y ya la información debe estar lista para trabajar o empezar a hacer análisis con ese tipo de información no necesitamos que otra área nos la haga cada persona cada profesional dependiendo de lo que trabaje debería estar en la capacidad de poder hacer eso así como llegó un momento donde una persona no sabía Word y tenía a un asistente que era el que hacía las cartas o otro no, no yo no sé manejar Excel hazme las gráficas y yo las explico no ya todo el mundo tiene que hacer eso ya todo el mundo tiene que poder hacer eso lo mismo va a pasar con el tema de los datos ya estamos en un punto donde sí o sí todos necesitan saber datos no te van a preguntar si sabes analítica de datos dentro de unos años te van a decir mire necesitamos que nos haga este modelo necesitamos que haga esta predicción mire ahí tiene los datos ya eso no lo van a preguntar eso ya se va a hacer implícito dentro de las competencias que debe tener todo profesional y ahí es donde nosotros le estamos apuntando como programa y como universidad exacto y por eso para todos los que creíamos que esto de la analítica estratégica de datos es un tema solamente para ingenieros y matemáticos los que pertenecemos a otras disciplinas y que tú sostienes que nos veríamos muy beneficiados con aprender este tipo de adquirir este tipo de conocimiento qué fuentes podemos consultar ya sean fuentes digitales o qué textos o a dónde podemos acudir para enterarnos un poco más de este tema que de esta manera tan interesante nos has introducido en el día de hoy bueno Juan ahí te cuento primero con una anécdota de una estudiante de nosotros que es psicóloga me dijo no profe es que yo necesito saber tema analítico de datos porque yo necesito automatizar el índice de rotación de mis empleados yo necesito saber de alguna manera cómo está el clima organizacional de mi empresa y ya no quiero hacer más encuestas yo lo que quiero es hacer algún modelo que me permita a mí inferir cómo es el sentimiento de las personas dentro de mi organización y es una psicóloga y si yo pudiera encargárselos no es que yo lo necesito hacer porque yo sé cómo es el tema del clima organizacional entonces para contestarte uno de los tantos casos que hay donde nosotros debemos poder ser autónomos en ese tipo y cualquier profesional con relación a las fuentes de datos hay muchísimas fuentes de datos y cuando uno empieza a buscar en internet también como es un mar de información llega información de un lado información del otro y quizás en algún momento puede ser abrumadora cuál es mi consejo de empezar con lecturas acerca de los campos de aplicación de la analítica de datos una de las cosas es que tienen infinidad de campos de aplicación en campos de aplicación buscar cuál es mi sector si estoy en el sector financiero bueno cuáles son las aplicaciones que se le ha dado de la analítica de datos en el sector financiero cómo se hacen las predicciones por ejemplo para compras de analizar el comportamiento de la bolsa o el trading o indicadores financieros o minimizar el riesgo de la inversión ya hay modelos analíticos en eso si estoy yo que sé en el campo del marketing bueno cuáles son las estrategias que se utilizan para desarrollar modelos de atribución cómo puedo hacer yo una campaña a partir de mis datos que sea lo más efectiva para economizarme dinero para ser más puntual en los sectores y eso lo primero es eso buscar el campo de aplicación de mío o de mi negocio como tal cuáles son esos y a partir de ahí empezar a trabajar con el tema de la estadística empezar a uno a recordar esos conceptos pero no tanto la estadística pura de que nos enseñen los conceptos sino aplicada que eso es una de las cosas también que hemos venido trabajando y hemos podido corregir como nosotros la enseñanza la damos contextualizada aplicada no es una fórmula que mira con esto se saca una desviación o no para qué se hace eso o sea qué impacto tiene eso entonces a partir de ahí eso y lo clave Juan lo clave que eso yo también insisto y deberíamos tenerlo en los colegios la programación o sea que los niños sepan programar esa es una habilidad que todo profesional debe tener y yo insisto todos los colegios deberían enseñar desde primaria a los estudiantes a programar cuando salgan del primario y bachillerato deben tener esa habilidad ya tengan un nuevo lenguaje una nueva herramienta eso les va a ayudar mucho eso ayuda a estructurar mucho la mente a resolver problemas automatizar tareas cuando ya los tengan porque sí o sí todas nuestras generaciones que vienen de aquí adelante van a estar inmersos en tecnología van a necesitar trabajar con la tecnología y no hacer algo exclusivo de ingenieros de sistemas y ingenieros informáticos entonces sí o sí esa competencia esa habilidad de programar deberían tenerla todos los profesionales oh bueno Leandro muchísimas gracias esta ha sido una conversación muy nutritiva intelectualmente y yo siempre cierro los programas con una una pregunta que nos ayuda a compartir un poco el universo de los invitados y tiene que ver con una recomendación literaria siempre le pido a los invitados que no tiene que estar necesariamente asociado al tema puede ser de cualquier tema que libro te gustaría que en este momento la gente estuviera leyendo hay un autor que yo estoy leyendo hace tiempo se llama Tim Ferris casualmente tengo el libro aquí a la mano Titanes de Tim Ferris Tácticas Rutinas y Hábitos de los Multimillonarios temas de hábitos que hace la gente exitosa y ahí tenemos de diferentes áreas del área tecnológica del área de la salud del área de la finanza me gusta muchísimo ese libro repaso capítulos y capítulos porque te dan ciertos hábitos y tips para uno desarrollar habilidades y competencias en la vida un libro genial muy recomendado Tim Ferris es el mismo dime dime que un hábito transversal de todos ellos es que leen mucho si total leen leen mucho leen mucho y si leen mucho mucho y sobre todo la mayoría coincide en un tema de meditación de análisis es decir de levantarse uno despejar su mente desconectarse de temas de tecnología y mucho coincide en eso eso aclara muchísimo la mente tener nuestro pensamiento nuestras ideas ahí organizadas y eso nos ayuda en el tema de la meditación entonces muy recomendado ese libro titanes de Tim Ferris no pues perfecto Leandro ha sido una conversación muy sabrosa muchísimas gracias por estar aquí en filosóficamente liberal y bueno hasta una próxima oportunidad no Juan muchísimas gracias a ti por la invitación y con gusto nos estamos viendo escuchando hablando que así sea hasta luego vale hasta luego